...guerrillero a tu manera Miquel... ...mi querido Blas Infante... ...buenas pues soy Carlos Ríos... ...aquí estamos en un rincón de Alfacá... ...en el Callejón del Beso que se llama... ...donde hay un recuerdo para andalucistas revolucionarios... ...Blas Infante... ...y desde donde os voy a hablar un poco... ...de una cosa que me han pedido las camaradas... ...comentar el concepto de comunismo integral... ...que maneja Blas Infante en la dictadura pedagógica... ...bien, este concepto de comunismo integral... ...que maneja Blas Infante en esa obra... ...que cumple este año 100 años desde su primera edición... ...la divide Blas Infante en tres categorías fundamentales... ...comunismo afectivo... ...comunismo de valores científicos o artísticos... ...y comunismo económico integral... ...voy a empezar por la de comunismo afectivo... ...porque... ...para Blas Infante... ...la plantea como la categoría más importante de las tres... ...Blas Infante dice que la cuestión de construir una sociedad comunista... ...es un problema fundamentalmente moral... ...es un problema ético... ...y por eso... ...el comunismo afectivo es el principal... ...es la base sobre la que se han de construir... ...todas las demás formas en una sociedad comunista... ...él plantea el comunismo afectivo... ...como... ...un acto de entrega política, militante a los demás... ...pero un acto de entrega que no se basa en... ...en un interés específico... ...o incluso en una opresión compartida con... ...con otros seres de... ...con otros individuos de la sociedad... ...que nos haga tener unos intereses comunes... ...sino en un acto... ...político de convencimiento... ...de entrega... ...de entrega a los demás... ...porque... ...dice que ese altruismo consciente... ...sobre el que se tiene que construir el comunismo afectivo... ...es imprescindible... ...y tiene que ser... ...un acto fundamentalmente... ...de entrega consciente... ...para mejorar... ...eh... ...la humanidad... ...para mejorar... ...la... ...la sociedad que van a vivir... ...las generaciones futuras... ...después de este... ...comunismo afectivo... ...vela Infante del comunismo... ...habla del comunismo... ...eh... ...de valores científicos y artísticos... ...del que hablaré después... ...y... ...del comunismo económico integral... ...en cuanto al comunismo económico integral... ...es muy interesante... ...porque lo distingue... ...distingue dos partes... ...eh... ...la primera parte es el comunismo de valores... ...eh... ...de valores económicos sociales... ...el comunismo de valores económicos sociales... ...lo componen... ...eh... ...todas aquellas actividades económicas... ...todas aquellas actividades económicas... ...que están basadas... ...en... ...eh... ...en recursos naturales... ...de aquí viene... ...el... ...el interés de Blas Infante... ...y su crítica de espiada... ...a la propiedad privada de la tierra... ...el plantea que la... ...la tierra... ...y todos los recursos naturales... ...que se nos han dado a una sociedad... ...para que... ...eh... disfrutemos y podamos mejorar... ...la vida de todos sus habitantes... ...pues tienen que ser precisamente eso... ...explotados de una manera social... ...por lo tanto él dice que... ...todo esto forma parte de ese comunismo... ...de valores... ...eh... ...sociales... ...y que por lo tanto deben ser... ...eh... ...socializados... ...y pasados a formar parte... ...del Estado... ...del poder revolucionario... ...que venga organizado una revolución... ...de forma inmediata... ...dice que incluso... ...aunque la inmensa mayoría de la sociedad... ...no esté de acuerdo... ...como es una cuestión... ...no es una cuestión... ...de otro tipo... ...sino una cuestión de justicia social... ...el poder que venga... ...el poder que venga... ...a hacer la revolución... ...tiene que socializarlos... ...tiene que convertirlos... ...en propiedad... ...de toda la sociedad... ...de manera inmediata... ...y... ...instantánea... ...pero no sólo... ...estamos hablando de... ...la tierra... ...y los recursos naturales... ...la infante dice también... ...que deben de pasar a ser... ...eh... ...propiedad del... ...del común... ...propiedad de... ...de toda la sociedad... ...todas aquellas empresas... ...que necesitan de un esfuerzo... ...de toda la sociedad... ...para que se lleven a cabo... ...hace una alusión expresa... ...a los transportes... ...hace cien años... ...habla del tranvía... ...en concreto... ...pone el ejemplo... ...de las empresas de tranvía... ...pero podríamos... ...pensar en... ...todas... ...las grandes empresas... ...los grandes... ...oligopolios... ...que necesitamos para nuestro día a día... ...y que son imprescindibles... ...en las sociedades actuales... ...todas esas empresas... ...que necesitan de un esfuerzo colectivo... ...Bla Infante plantea... ...que tienen que ser... ...nacionalizadas... ...pasar a propiedad... ...social de manera inmediata... ...e instantánea... ...luego... ...Bla Infante plantea... ...que hay una... ...una serie de medidas... ...para llegar a un grado más alto... ...y que tienen que desarrollarse... ...justo después de instaurar... ...este comunismo de valores sociales... ...por ejemplo... ...tomar al municipio... ...comunidad básica... ...de todas las decisiones... ...la revocabilidad... ...de todos los cargos elegidos por el pueblo... ...para que los representen... ...la creación de un truco municipal... ...denomina un truco municipal... ...de empresas de servicios públicos... ...la reducción progresiva... ...de los derechos de propiedad intelectual... ...en la que entra ese comunismo... ...de valores científicos y artísticos... ...del que también... ...habla Blas Infante... ...estado decía que era otra categoría... ...después del comunismo afectivo... ...el comunismo de valores... ...científicos y artísticos... ...porque Blas Infante plantea... ...que una vez que se haga... ...el comunismo de valores sociales... ...inmediatamente deben de ser reducidos... ...al mínimo... ...los derechos de propiedad intelectual... ...todos los derechos que... ...están en las patentes científicas... ...y en las obras de arte... ...porque piensa que son fruto de un esfuerzo... ...a fin de cuentas... ...de un esfuerzo de toda la sociedad... ...y que deben de servir... ...para el mejoramiento de toda la humanidad... ...y que por eso... ...es absolutamente inmoral... ...que estén en manos de alguno... ...en función de unas leyes... ...que protegen... ...la propiedad privada de algo... ...que ayudaría de manera inmediata... ...a mejorar... ...toda la sociedad... ...como son los conocimientos científicos y técnicos... ...y por último... ...Blas Infante habla del comunismo... ...de valores económicos individuales... ...esta es la última etapa... ...esta la plantea Blas Infante... ...como el último salto... ...para alcanzar una sociedad comunista plena... ...y dice que esto afecta... ...aquellos valores... ...aquellas riquezas que son generadas... ...por la acción... ...la iniciativa individual... ...de los individuos... ...y a diferencia del comunismo de valores sociales... ...cuando... ...el que él plantea que... ...esos valores deben ser... ...socializados por el gobierno revolucionario... ...incluso aunque la mayoría de la sociedad... ...no esté de acuerdo... ...en este caso... ...en el caso del comunismo de valores individuales... ...Blas Infante plantea que tiene que ser... ...de una manera... ...se tiene que hacer de una forma voluntaria... ...y porque toda la sociedad... ...esté convencida de la necesidad... ...de darse y de entregar el esfuerzo individual... ...de cada cual... ...para el mejoramiento de toda la sociedad en su conjunto... ...y en este aspecto... ...es importante que Blas Infante plantea... ...una figura de transición... ...una figura que va a orientar desde... ...en este... ...desde el comunismo de valores sociales... ...al comunismo de valores individuales... ...que va a orientar a toda la sociedad... ...que es lo que él llama... ...el padre espiritual... ...el dictador pedagógico... ...es decir... ...un conjunto de cuadros políticos... ...que basan su acción política... ...en aquello que decíamos al principio... ...del comunismo afectivo... ...en el altruismo consciente... ...en un convencimiento de darse y de dar a los demás... ...para mejorar la sociedad... ...y para mejorar y para que las generaciones futuras... ...se encuentren... ...una Andalucía mejor... ...pues para eso... ...es lo que plantea que tiene que haber un... ...un periodo él dice que tiene que haber una generación... ...una generación en la en el que... ...la sociedad... ...los individuos que componen esa sociedad... ...se vayan transformando y convenciendo... ...de que esos valores... ...de establecimiento... ...de un comunismo a todos los niveles... ...pues que se convenzan plenamente de la necesidad... ...de la necesidad de ellos... ...te mataron... ...hazesinos... ...hazesinos... ...un video normal...